...anelo que se está concretando después de mucho tiempo de trabajo por parte de la Intendencia de Tacuarembó, como lo es este boleto, comenzará en breve a implementarse. Primero que nada le hacemos la palabra al Intendente Departamental de Tacuarembó, el doctor Eberda Rosa. Bueno, buenos días. El motivo de esta reunión es anunciar la instalación a nivel urbano, porque a nivel rural ya está funcionando desde hace unos cuantos años el boleto estudiantil. Ahora, después de un periodo largo de gestiones que se han venido realizando, nosotros planteamos este tema del Ministerio de Transporte y Obras Públicas enseguida que asumimos en el 2015. Hemos recibido planteos de autoridades docentes, de estudiantes, de fuerzas políticas, que han planteado la necesidad o la aspiración del boleto estudiantil en cumplimiento de una ley nacional que establece el subsidio al boleto al estudiante de la educación media. Esto comprende los estudiantes de secundaria y los estudiantes de UTU. Como decía recién, esto ya está vigente desde hace varios años a nivel del transporte rural, en las zonas rurales de todo el departamento, pero todavía no tenía vigencia a nivel del transporte urbano, porque como se sabe, la empresa del transporte urbano es bastante nueva, es decir, no tiene muchos años de creación, y eso es lo que llevó a que el proceso fuera más lento, porque hubo todo que coordinar acciones entre ANEP, por un lado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por el otro, y nuestra oficina de transporte urbano, por el otro, a los efectos de disponer la organización para que pueda funcionar el sistema de transporte de estudiantes. Ustedes comprenderán que no se puede entregar boletera o boletos de estudiantiles a cualquiera que diga que es estudiante, porque si no se prestaría para la anarquía, sino que necesariamente esto tiene que estar organizado, sincronizado, y en función de la nómina que nos remite el Ministerio de Obras Públicas a nosotros, a la Intendencia, a la Oficina de Transporte Urbano, de la Intendencia Municipal, es que se otorgan las boleteras para el transporte de estudiantes de educación media, tal como lo dice la ley. Entendemos que es un paso importante, que era una aspiración, repito, largamente planteada en varias oportunidades, y que lo que estamos haciendo en este caso es dando respuesta, digamos, a una demanda social de importancia en función del transporte. Todos sabemos que nuestra empresa de transporte colectivo urbano es una empresa pequeña, como yo siempre digo, es una pequeña plantita que hay que irla regando para que pueda seguir creciendo. Nosotros no se trata de empresas que en otras ciudades más grandes tienen otro potencial económico, otras posibilidades, otros medios, otra cantidad de unidades y de funcionarios. Lo nuestro es evidentemente bastante más pequeño y recién en proceso de crecimiento o de nacimiento. Pero en función de ello es que vamos a comenzar a funcionar con este sistema y naturalmente deseamos que ello sea en beneficio de todos los estudiantes. Por el otro lado, también quiero anunciar que nosotros generalmente a mitad de año se produce un ajuste en el valor del boleto, del boleto para el común de la gente. Nosotros este año hemos resuelto que por este año no vamos a ajustar el valor del boleto, sino que se mantendrá a 15 pesos en función de que, como se sabe, hace algunos días atrás hubo una disminución, una rebaja en el valor del petróleo, de los combustibles, y entonces entendemos que no es necesario ni urgente un ajuste del valor del boleto. De manera que por lo menos hasta febrero el boleto continuará teniendo el valor de 15 pesos, que notoriamente es un valor muy inferior prácticamente la mitad de lo que es en otros departamentos, en otras zonas, fundamentalmente en las zonas más urbanizadas, donde el boleto anda entre los 27, los 28, los 30, los 34 pesos. Así que esos son fundamentalmente aspectos que consideramos importantes comunicar para que la población esté en conocimiento. Hay otros detalles técnicos que el director de Hacienda, el contador cuadrado, y el director de la Oficina de Transporte Urbano van a darles en cuanto a la implementación del sistema en función también de preguntas que ustedes quieran formular.